Muy buenas jugones, ya tenemos disponible comodines de invierno en FC24 solamente por iniciar sesión vais a recibir un sobre de futbolistas más 85 gratis y estará disponible en vuestra tienda como os digo, aquí tenemos los comodines de invierno que vamos a tener desafío de creación de plantillas, objetivos de mejoras como sabéis una nueva temporada también objetivos de juego diario de comodines de invierno sobres de 10 monedas en tienda y comodines de invierno en sobres vamos a ver, hay un poquito de cositas, fijaros tendremos por ejemplo un Cristiano Ronaldo, una Alexia, un Pelé, un Dopp Droppa y algunos jugadores más que vamos a tener ahora vamos a iniciar sesión, vamos a entrar dentro del juego vale, vamos a ver si, bueno a lo mejor esto me está saltando a veces que te carga la pantalla de precarga esta que suele salir y otras veces pues se lo fuma un poco la verdad pero bueno, vamos a ver ahí vale, aquí lo tenemos chicos y el mensaje que hemos visto antes vale, en tienda vamos a tener como os digo sobres de 10 monedas que están muy bien porque hay veces que te pueden tocar cosas buenas vale, si nos vamos aquí a tienda y en ver en sobres promocionales vamos a tener, mira, fijaros, hay de 10 y de 30 vale, vamos a abrirlo esto van a ir apareciendo durante estos días por la campaña de navidad vale, ahí lo tenemos y bueno, pues me han tocado estos 3 jugadores como digo, te pueden tocar jugadores random con lo cual, bueno, a veces puede ser que llegue a la breva y te toca algún futbolista bueno de promo vale, y otras veces pues no pero bueno, vamos a conseguir este sobre 30 monedas solamente, chicos, es un chollazo el portero del left tip que creo que es el rival del fijaros, un 84 y media, no está mal por 30 monedas, una carta 84 y media yo creo que es un muy buen regalo vale, y fijaros, me han tocado algunas cartas más como por ejemplo, Kammavinga bueno, vamos a pasar esos jugadores para allá vale, este lo voy a descartar directamente vale, no pasa nada para poder seguir enseñando dos cosas, vale vale, vamos a seguir viendo aquí en tienda y han metido, como veis, algunos sobres de promos que ya había, vale, algunos nuevos de comodines, fijaros tenemos el de fundamentos de comodines este de héroe, vale sobre de héroe 5 fantásticos es un pick player 1 de 5 con más 86 cuesta 1500 monedas o 350 mil perdón, 350 mil monedas o 1500 UFC point de estos vale, luego tenemos el sobre comodines que son 1000 moneditas o sea, perdón 160 mil moneditas o 1000 UFC points vale, 25 artículos con un 85 bueno, este también bueno, yo estos sobres no los suelo abrir vale, fijaros aquí un cedido luego tenemos este que son 11 artículos vale, había algún año de acuerdo que metieron lo de los comodines bueno, aquí están los de provisiones sobres clásicos vale, y algunas cosas vale, los límites globales que bueno, que son sobres limitados por un tiempo bueno, todo esto lo podéis ver en la tienda vale, no requiere mucha complejidad vale, con respecto a objetivos vamos a ir viendo un poco en detalle como sabéis ya se inició esta semana desde el jueves nueva temporada vamos a ir recogiendo recompensas que van a venir muy bien para ir abriendo sobres tenemos sobres vale, de 281, 282 y 384 los 5 primeros niveles en los siguientes niveles tenemos un sobre de futbolistas top tenemos aquí por ejemplo pues como siempre estos tifos vale, ojo que tendríamos a Podolski delantero centro de comodines de invierno que no está nada mal oh, muy interesante fijaros primera carta de comodines de invierno gratis y si no pues 10 futbolistas más 80 383 en el 9 en el número 10 en el nivel número 10 tendríamos la opción de quedarnos a Keywell como héroe o pues un sobre de 10.83 lo que vosotros queráis vale, os deja elegir seguimos tenemos por aquí bueno pues esto es muy interesante chicos de la temporada porque bueno esta nueva temporada tenemos cosas muy guapas como estáis viendo vale en este tenemos como veis el sobre de 285 aquí tendríamos uno de tres jugadores oro más 83 vale que podríamos hacer un pick player de uno a tres vale tenemos tifos aquí que podemos elegir el que queramos y luego fijaros Icono un Koeman Ronald Koeman de Icono de 89 de Centuriones no está nada mal tiene buena asestad vamos a ver un poco en detalle vale fijaros defensa central Icono 3 y 3 89 de defensa y 86 de físico y 77 de ritmo no es mala carta y tiene el rasgo este por ejemplo el de rematador vale tendría que tener también el rasgo de disparo potente o así porque era un jugador que la pegaba muy bien de falta no recordáis mal y bueno o la opción de coger 20 jugadores más 83 aquí bueno por lo que vosotros queráis es muy probable que esta carta teniendo en cuenta que la va a tener todo el mundo gratis durante estos días en tienda baje de precio vale es muy probable que esta carta durante estos días baje de precio en tienda porque evidentemente como la va a tener todo el mundo gratis los que la tienen en tienda no la van a vender la van a vender por cincamente a precio descarte con lo cual también tenéis la opción de cogeros la carta esta en precio descarte y pillar un 20 más 83 eso ya como queráis vale seguimos tenemos si entre sobre 5.75 un pitch player de en este caso un más 84 segundo comodín de invierno que nos darían que sería este guaji vale que lo tenemos ahí fijaros y o 10.83 vale si lo vais a usar pues viene bien si no pues también es buena opción el sobre de 10.83 vale tenemos este luego tendríamos 3.86 o 4.85 en el 20 vale pasamos al 21 con el sobre futbolista top oro en el 22 pitch player más 85 tifo en el 23 24 2 oro único más 82 un poco raca no es en el 24 luego tenemos en el 25 o la opción de 3.87 o 20.83 vale y luego ya pasaríamos a la última página a la penúltima página del pase porque este es un poquito más largo que el anterior vale tenemos 1 de 3 más 85 en el bueno me he saltado el escudo vale en el 26 en el 28 10.84 10 jugadores más 84 en el 29 tenemos esta serie de elección vale de lo que queramos o la pancarta o el tema o el tifo y luego tenemos en el 30 2 jugadores más 87 y ojo que ya se viene lo bueno que se viene en la última página del pase que es llegar al nivel 35 tendríamos en el 31 un sobre oro más 85 en el como veis 32 5 más 80 y ojo que aquí ya tendríamos un pick player de más 85 o 4.84 aquí tendríamos en el 34 el tifo animado de crack de la pista y en el último vale tenemos la opción de coger a Smith como icono de centuriones vale delantero centro con 89 de ritmo 91 de tiro y 91 de regate no está nada mal vale puede jugar de delantero centro y segundo delantero y 4 y 4 filirán a pierna mala y también tiene el mismo lo de balón parado rematador lo mismo de Koeman vale y luego tenemos la opción de si no queremos este jugador pues tenemos un sobre de icono deslumbrante centurión o básico más 87 es decir que no quieres este pues puedes elegir uno al azar que te pueda tocar o un sobre de 20 jugadores más 84 eso ya como vosotros queráis podríamos tener la opción de esta jugadora como digo de 90 o pues los sobres vale como queramos así que bueno este es el nuevo pase de temporada que tenemos disponible vale recordaros que lo podéis canjear durante todo este tiempo y que bueno todos los sobres que podáis acumular yo os recomiendo siempre como sabéis para el tema de de los opting pues están bien vale si queréis gastar ahora también es buena época puede haber muy buenas cartas que ahora en este caso como tenemos una nueva promo también disponible pues os puede venir muy bien vale vamos a ver un poco lo que es la nueva promo vale que tenemos hoy tenemos comodines de invierno como os contaba y bueno tenemos en este caso pues fijaros cartas muy interesantes como la de Pelé Dropback Cristiano Ronaldo Alexia Putellas una serie de cartas muy importantes en desafío de creación de plantillas ahora veremos vamos a ver en objetivos que tenemos gratis que podemos conseguir gratis de la promo vale tenemos este completista bonificación invierno de campeones vale simplemente por jugar partidos os van a dar sobres un montón de ellos y también una evolución vale tenemos el completista de desafío de mejora de liga los comodines de invierno pues tendríamos este jugador vale Bamba es el jugador que vamos a poder conseguir el jugador de el Celta de Vigo extremo izquierdo con 91 de ritmo 82 de tiro como veis el estilo de juego que él utiliza de los buenos sería el de control del balón vale tenemos aquí sus stats puede jugar de extremo izquierdo y de también MI y 4 y 4 frilganas y pierna mala 86 de media pues esta carta la podemos conseguir gratis marcando 5 goles con jugadores de la selección de Francia o franceses en este caso da igual vale con pases al hueco si asistimos en 3 goles con pases al hueco usando un futbolista de la liga española lo que es vamos a poder conseguir también el siguiente sobre y hito vale marcando 2 goles en 3 partidos distintos nos van a dar también el sobre siguiente y el hito y teniendo 8 victorias en total ya bien sea en squad battle rival o champions tendríamos el siguiente sobre y todas estas recompensas juntas nos darían la opción de obtener este bomba vale luego tendríamos pues las completistas de mejora de inicio de sesión diario vale que como sabéis ya por el primero que hagáis dos os van a dar este garnacho vale y bueno luego una selección de jugadora de icono pedido vale y aquí por ejemplo pues veis es un icono pedido un sobre bueno aquí todo esto va a ser diario vale y vale esto lo estamos viendo aquí vale tenemos también lo de Nike vale que esto ya lo teníamos estas promos aquí tenemos esto otro de Nike vale esta que todavía no está habilitada se desbloquea más adelante vale estos son bueno los voy a canjear porque los tengo ahí y ya de paso abro este pick player a ver que me da vamos a abrirlo vale pues tenemos este Ugarte lo pasamos al club tampoco me ha tocado nada el otro mundo vale y teníamos otro recompensilla aquí es este sobre vale perfecto y adicionalmente a esto vamos a ver más vale todo lo que tenemos partidos de invierno vale completista bueno serie de desafíos también diarios vale como este por ejemplo que nos da un poco de experiencia ahí vamos a cogerlo vale que es el de temporada y bueno luego los de estos los solos semanales que son siempre y bueno luego los hitos vale vamos a ver entonces desafío de creación de plantilla ya hemos visto que el jugador que nos dan gratis por completar los objetivos de esta semana y vamos a ver ahora mismo pues lo que han puesto vale tenemos un mezcla de campañas como sabéis para conseguir el inicio mejora a diario que hay que hacerlo para conseguir la recompensa de Garnacho vale tenemos este Martinelli como veis es un comodín de invierno que tenemos ya disponible con 5 de filigranas y 4 pierna mala 92 de ritmo 83 de tiro y 82 de pase y esta carta la podemos conseguir de la siguiente manera bueno pues completando estos objetivos plantilla con 88 plantilla con 87 ojo la de 87 requiere un jugador del equipo de la semana plantilla con 86 más jugador del equipo de la semana no esta también es de 87 son dos de 87 vale luego la de 86 con jugador de la Premier la de 85 con jugador del equipo de la semana y la de 84 con un jugador de Arsenal vale entonces eso requiere para poder completar este Martinelli que puede jugar de extremo derecho de extremo izquierdo y de centro campista derecho jugador de Arsenal como sabéis de Premier brasileño y bueno tiene un 92 de ritmo con 94 de aceleración y 91 de velocidad como veis muy buenas estadísticas interesante la de control del balón sería la habilidad especial vale y bueno 5 de filigranas 4 pena mala no está mal muy buena carta para intentar conseguir y que bueno y reforzar el equipo la verdad que pinta bien y luego aquí tenemos bueno pues veis que tenemos aquí la mezcla de campañas a Kilian tenemos un root gullet vale que también lo podemos conseguir del centro del campo lo que pasa que fijaros todas las plantillas que requiere ojo que una locura 89-3 88-3 87-4 86-3 de momento 12-85 12-84 y las dos random es una locura pide muchas medias chicos pero si lo completáis pues tendréis ese root gullet que lo vamos a ver un poco en detalle vale tenemos la carta de centro del campo pues jugar también de defensa de MCD y de segundo delantero la verdad que era un jugador polivalente en todos los sentidos y bueno tenemos el trilero no perdón paso firme vale que sería el control del balón especial y bueno pues son 19 plantillas para completar este icono si es verdad que tenemos 61 días con lo cual no os volváis locos porque nos daría tiempo si a completarlo con las recompensas que vayamos abriendo en los toti ojo yo no me volvería muy loco a completar las plantillas ahora si te van sobrando cartas si tienes para hacer plantillas vedlas haciendo y te las quitas y si no y si no yo me esperaría vale bueno 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 la verdad que está muy bien chicos yo creo que está también bueno esta javen línea ya estaba a Brahim Díaz como sabéis lo tenemos de lecciones especiales de Brahim y como os digo bueno yo sinceramente creo que es muy buena campaña de de comodines de invierno y para poder conseguir cositas como os digo pues bueno es una buena opción ya depende de cada uno chicos si queréis ir a por estos jugadores de comodines de invierno os queréis esperar a los toti y abrir sobres yo sigo pensando que como la posibilidad de que me salga ese pel es muy complicada probablemente me voy a esperar un poquito a los toti aunque si abriré cosas abriré las cosas diarias y os seguiré trayendo información de todo lo que va a ir saliendo durante todos los comodines de invierno porque hay cosas muy interesantes y que seguramente os gusten y las disfrutéis así que bueno espero que os haya gustado este vídeo como siempre like para más y suscribiros y nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!